buenas tardes mis amigos y amigas donde creen que andamos nos salimos de la casa un ratito miren yo y mi compañerita dile hola mi amor nos vinimos a la tienda a grabar algunos vídeos para ustedes pero miren desde la mañana que me desperté el sol está amarillo pero súper amarillo que se mira ahorita arizona por todas las alumbradas que hay en todos lugares miren déjenles enseño un poquito cómo se mira miren nada más es como una nube de puro humo de todas las quemazones que está viendo nariz en diferentes partes pues de aquí de estados unidos está corriendo una brisa bien rica pero escuché que california se está quemando que washington se está quemando ya creo que ya ni puedo hablar con esta mujer máscara pero miren qué hermosa brisa está corriendo bien sabrosa pero al mismo tiempo pues siquiera él no me gusta cómo se mira el color amarillo pero aunque sea cubre el solecito un poquito como que alivia un poquito la calor que estamos teniendo vamos a buscar popotes aquí en la tienda del dólar ahorita nos metimos yo y la chiclecito a buscar popotes no sé qué cosa miró en youtube pero ella también lo quiere hacer pero anda bien entretenida les digo que cada vez que empiezan a poner las cosas ya de los días festivos le encantan dar mirando todo le encantan cantar aquí mirando se puede pasar horas ella disfrutando aquí pero pues miren milagro que salió conmigo y saben por qué les he dicho que no quiere salir ahorita por la calor y no quiere salir por nada de que se tiene que poner la máscara pero ahorita quiso salir yo creo porque se siente como que está nublado no está tan caliente fuera y luego está corriendo vientecito así que ahora sí se me pegó y pues yo con gusto me la traje porque la pobrecita como les digo no sale de la casa por por la cala el calorón y luego traer esta máscara puesta pero hasta ahorita no me ha renegado así que la voy a dejar que que mire y se divierta y un poquito como están mis amigas espero y hayan tenido un hermoso día como les dije yo me fui el trabajo regresé y ahorita aquí ando no les digo salí a grabar los vídeos después del trabajo porque según yo tenía vídeos grabados y la verdad si vieron que me los acabé todos y no ni cuenta me di así que tuve que salir a grabarles un poquito más esta es la vida cuando andamos de youtuber o tiene que seguir grabando y grabando todos los días porque pues los vídeos se acaban y ustedes pues quieren mirar más verdad así que espero y les gustan las cosas que les grabé esta vez como les digo la mercancía en la tienda donde yo trabajo ahorita está vacío completamente porque nos pusieron ahorita hoy hoy en la noche es el día de inventario así que se tiene que contar todo así que dejaron que la mercancía como quien dice no se fuera lo mínimo y pues ya esperemos que ya en estos días ya nos empiecen a traer más así que tengo que salir a otras tiendas a grabarles fuera y por eso es la razón que andamos aquí que les platico que el otro día mirando algunos vídeos y algunas shows que pone la gente en facebook que me doy cuenta que la gente compra comida de aquí de eeuu y la manda para méxico y allá la revenden como los cereales americanos las pastas americanas que otra cosa mire cosas enlatadas americanas que allá en méxico no hay nunca me había dado cuenta yo que eso era una cosa que la gente en verdad compraba cosas para revender comida americana dulces americanos está bien eso eso sí eso soy yo sí si viviera en méxico llama amita quieres papita si viviera yo en méxico yo creo que yo sí compraría pues como dulces americanos porque siento que hay unos dulces que en verdad uno se extraña cuando está en méxico así que a qué chistos así que amigas llegan sus citas para traerlas a comprar a la tienda del dólar pues ya terminamos de hacer las compras que teníamos que hacer nos sentamos ahorita aquí la chiclecito y yo mírame miren salió con orejitas de la tienda muy preciosa y afuera de la tienda siempre está el de los elotes el de los raspados así que hoy me compré esta cosa siempre he escuchado que las mangoneadas y las mangoneadas y hasta hacemos chiste de eso de que hay te voy a dar una mangoneada pero pues nunca las había probado así que dije a saben que ahorita me voy a comer una para muchachita y afuera el negocio está lento para ellos así que paramos a como quien dice a ayudarles un poquito con sus ventas y luego también porque somos bien tragones como les digo todo el tiempo nos la pasamos nosotros como me come de una cosa y de otra nunca nunca las había probado pero están ricas a mí me encanta todo lo que sabe a mango y creo que mi amor por los mangos viene de el rancho donde vivíamos en ayarit que toda la temporada de mangos comíamos mangos desayunábamos mangos cenábamos mangos era una ricura mango verde mango maduro de todos los mangos comíamos así que está súper deliciosa saben que no me traje la cosa para la cosita que le pongo al espejo o al carro para poder a grabar a gusto sin tener que estar usando las manos la puse en la camioneta de mi esposo yo no sé qué le pasó pues mis amigas que les cuento que ahorita en la raza casi se agarran dos señoras de las greñas come mami está muy sentadita ahí atrás muy calladita creo que hoy en día la gente anda muy muy picuda verdad como muy muy a la defensiva creo que también tiene mucho que ver con la máscara hasta empezaron a decir cosas por la la línea creo que ahora debería de acomodar sus líneas un poquito mejor porque como causan peladita esas líneas está la línea para los regresos que si usted va a regresar cualquier cosa si está un líneo no 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 en la parte de las ventas donde va a comprar algo hay otra línea de este lado donde en esa línea se puede poner uno y rápido lo ayudan cuando va a ser un regreso así que mucha mucha gente sin darse cuenta van y se alinean en la línea de los regresos pensando que es línea para comprar cosas y cuando les toca su turno les pregunta uno que si van a hacer una un regreso y cuando dicen que no pues uno les apunta ya está la otra línea la esta no es la línea de regresos porque muchas personas si tomamos a esa persona se enojan así que muchas veces si las mandamos a la línea de las compras no es porque seamos mala onda ni porque los queramos como quien dice mandar atrás de la línea sino porque ya sabemos que si los ayudamos la más gente se va a enojar y eso fue lo que pasó ahorita en abraz una señora se puso en la línea equivocada y quería que le ayudaran porque ya había hecho línea ella ahí por un ratillo pero lo malo que las otras personas también estaban esperando así que se empezaron a decir hubo dimes y diretes hubo maltratadas hubo de todo y que se agarran las señoras lo bueno que yo he escuchado que dice mucha gente los de seguridad no hacen nada los de seguridad no se pueden meter porque si en caso de que ellos se metieran y le pegaran a alguien o jalaran a alguien y lo hirieran eso va a caer sobre ellos y los van a venir corriendo así que el de seguridad no puede hacer nada así que mis amigas si ustedes se llegan a pelear si llegan a andar picudas en abraz se pelean como dicen en inglés you're on your own están ustedes solas porque los de seguridad no se van a poder meter a defenderlas ni nadie de la tienda no nos permiten hacer eso que dicen ni modo para no la gente peleando lo único que hace uno es hablarle a la policía pero de ahí en más no ahí hubo aventones hubo se iban a agarrar a trangazos nada más que las personas los esposos se metieron y si a mí me miro casi todo el tiempo las señoras son las que andan más picudas y más enojonas los maridos son las que las andan teniendo que separar así que calmémonos mis amigas hay que darnos un respirar una respiradita si sintemos que nos estamos enojando hay que bajarnos la mascarita poquito respirar rapidito mientras no haya gente y luego volvemos a subir la máscara porque yo sé que eso sí está afectando mucho a la gente bueno mis amigas ya las dejo aquí con el bla 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 ahorita nada más les prendí la cámara no me acuerdo para enseñarles el sol y luego grabarles un poquito decirles un poquito de cómo ha estado mi vida mi vida que sigue aquí grabando los videos y haciendo compritas por adentro de Estados Unidos hoy me llegó una señora de una americana de parece que hoy donde dijo que era de Oklahoma no me acuerdo pero dijo que es de un estado donde no hay tienda y le mencioné que hubo que hago ventas para personas que viven en estados también donde no se no hay Ross y la señora inmediatamente me pidió mi tarjeta y también pues para para hacerme compras por aquí por medio de una videollamada así que mis amigas acuérdense si ustedes también tienen familiares o amigos o alguien que quiera comprar aquí mismo en Estados Unidos pues recomiéndenme se los agradecería mucho trabajo es trabajo y hay que seguir le echando ganas verdad la vida porque de eso se trata bueno me voy las dejo las quiero mucho muchísimas gracias a todas por estar siempre aquí conmigo diles adiós mamacita adiós diles hasta luego hasta luego adiós mis amigas adiós